Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Vicky, soy tucumana y estoy hablando desde Madrid. Bueno, el motivo de este video es para contarle la situación real que tenemos aquí en toda España, especialmente en Madrid. La situación es muy grave. Ahora mismo estamos en cuarentena en las casas. No podemos salir solamente para comprar cosas en el supermercado o en la farmacia. Y bueno, este video especialmente es para que la gente en Argentina comprenda la importancia que esto implica, el quedarse en casa, la higiene, porque la situación es muy grave. Aquí la estamos pasando muy mal. Yo particularmente, por suerte, no estoy infectada, pero es muy posible que toda la población, al paso que estamos en Madrid, nos contagiemos. Y sí es verdad que con la higiene se previene mucho y sobre todo quedarnos en casa. Es importante eso y sobre todo ayudar a la gente mayor y que sean conscientes de que no pueden salir de casa y extremar las higienes, lavarse las manos, porque la gente mayor es la que la pasa peor, sobre todo si tienen algún tipo de enfermedad previa. Es muy importante que nos quedemos en casa. Nos han repetido hasta el cansancio aquí. Al comienzo, cuando comenzó todo esto del virus, que era en China, seguramente aquí toda la población española, como pasó en Italia, pensamos que eso estaba muy lejos y que no nos iba a llegar, y llegó. Y realmente es increíble de la forma que está creciendo. Nuestras vidas han cambiado en menos de 24 horas. Nos han ido prohibiendo cosas. El gobierno ha ido tomando medidas, las necesarias, y seguirá tomando más medidas. De momento estamos así a fin de mes, pero sabemos que esto va para largo. Tenemos que aguantar de alguna manera, y creo que la forma que necesitamos todos para que esto pare es quedarnos en casa y extremar las medidas de higiene. A mí realmente me preocupa muchísimo la situación que puede haber en Latinoamérica, como en África, porque, por ejemplo, en España, el sistema sanitario español es uno de los mejores del mundo, y aún así estamos ya a tope, porque es muchísima la población que está infectada. Y si esto pasa en otros países que quizás no tienen los mismos recursos que tenemos aquí, los resultados y las consecuencias pueden ser devastadoras. Entonces hay que prevenir ahora, antes de que esto se expanda más. Sé que en Argentina ya hay casos, por eso es necesario todas las medidas que está tomando el gobierno, y las que pueda llegar a tomar, que la población la tome muy en cuenta, porque es serio, es de verdad, no es simplemente una gripe, es un virus que está matando gente. Y para mí es importante que la gente tome conciencia de eso, para toda la población, para toda la gente que tenemos allá en Argentina, somos muchos los argentinos que estamos acá, en Italia y en España, y realmente queremos que el pueblo argentino cobre conciencia, y que por favor se cuiden, que se queden en casa, y hagan caso a todas las medidas que pueda tomar el gobierno. Muchas gracias y esperamos que pronto pueda mandar algún mensaje de que la cosa está mejorando. Un beso grande a todos.